La Escuela de Policía Simón Bolívar en su proceso de acreditación como una de las mejores instituciones educativas del país recibió la visita de pares académicos para evaluar su labor pedagógica. La Escuela de Policía Simón Bolívar en estos momentos tiene el honor de recibir la visita académica de los pares colaborativos de la Dirección Nacional de Escuelas. Nos estamos preparando para certificarnos como programa acreditado de alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional en nuestro programa técnico profesional en servicio de policía. Esta es una gran noticia para la ciudad de Tuluá y para todo el centro del Valle, ya que su universidad policial está presentando de manera voluntaria su programa académico para ser acreditado como estándar de alta calidad. Esto significa que todos los muchachos que vienen aquí a estudiar tienen un proceso y un programa académico que cumple con rigor 10 parámetros fundamentales, entre ellos el proceso de internacionalización, el proceso de selección de estudiantes, el proceso del cumplimiento del programa académico, la selección de docentes, que en eso hemos mejorado mucho, y sobre todo el mejoramiento y el aseguramiento de la calidad de la educación. Lo estamos logrando. En el último resultado de las pruebas Saberte y T que desarrolló el IFEX para la Policía Nacional, la Escuela de Policía Simón Bolívar pasó de ser la penúltima escuela a nivel nacional en el año 2017-2018 a ser la cuarta escuela a nivel nacional en 2018-2019. Estos resultados, donde se mejoraron en todas las cinco competencias evaluadas, en inglés, en comunicación oral y escrita, en lectura crítica, en comprensión matemática y en participación ciudadana, nos llenan de orgullo y de satisfacción. Queremos contarle a todos los tulueños, a todos los ciudadanos del común que nos ven, que su Escuela de Policía Simón Bolívar, este evaluarte de la ciudad de Tuluá, está luchando por ubicar a la ciudad y a sus estudiantes en los órdenes de privilegio a nivel nacional. Nuestra meta debe ser alcanzar el primer puesto en las pruebas Saberte y T en las pruebas 2019-2020 y estamos trabajando intensamente para ello. Aquí quiero agradecerle especialmente a la Universidad del Valle, que ha sido una aliada estratégica para nosotros en el proceso de formación de las pruebas Saberte y T. Y por supuesto, a nuestras estrategias, al plan lector, a traer 17 profesores con maestría, a dictar las clases en la escuela, entre otras, son las que han permitido este mejoramiento. Esperamos superar la prueba de los pares académicos y poder entregarle a la comunidad tulueña y a nuestros estudiantes en el mes de octubre el registro calificado de alta calidad del programa técnico profesional en servicio de policía. ¡Gracias!